¿Qué nos va a mostrar la niña? A ver. Aquí estoy con el Nacho. ¡Qué linda! ¡Qué preciosa! Aquí estoy con mi papá. Y miren la foto que me saqué con la Agata. Sí, se casó Raimundo. No lo puedo creer, ¿cómo tan rápido? La única, la única. Niñita bien que te he conocido, no, si todo, no... ¿Cómo pasó esto? No entiendo. A ver, espérate un poquitito. La Agata se casó con Raimundo. Sí, sí, sí. Bueno, qué lata, qué lata, qué lata. ¿Por qué no me dijiste? Bueno, porque no quería tener esta conversación nomás, por eso. Pero, por favor, dejaste escapar esa chiquilla, hombre. ¿Pero qué hiciste? ¿Quién barra te mandaste? Papá, en serio, basta. La Agata me gustaba de verdad. No quiero seguir conversando esto. Fin. Con mayor razón, hombre. Si la cabra te gustaba, ¿qué barra te mandaste para que partieras corriendo a casarse con el bueno para nada de Raimundo? ¿Cómo que por favor? Pero no pudiste ni siquiera luchar por una mujer, hombre, con una diosa nórdica como esa. ¿No tuviste los cojones para...? A ver, Hernán, basta, por favor. ¿No ves que tu hijo lo está pasando pésimo? ¿Qué ganas con torturarlo así? Mi amor, vaya con la... con la niña a la cocina que está lista la comida. Ayúdala a servir, ¿ya? ¿Van a pelear? No. Venga, venga, venga. Venga a la cocina. Vamos, Karina. Venga. Oye, yerno, ¿y dijiste...? ¿Dijiste torturando? Torturando. Escuchaste, Alonso, no será mucho. Yo, torturando. No, no estoy exagerando. ¿No? ¿Y si pasamos a la mesa mejor? Hoy en la clínica... me di cuenta de todo el daño que le podemos hacer a nuestros propios hijos. ¿Pero de qué estás hablando? Estoy totalmente confundido. Pero si estamos hablando de un viejo peludo como este, si no es un niño. Bueno, mi hijo tampoco. Sin embargo, está internado en una clínica. Yo... yo también... también tuve un padre muy violento. me golpeaba muy duro, así que sé de lo que hablo. Y créeme, no lo hacía porque fuera... muy exigente o muy estricto, ¿no? Lo hacía porque en el fondo de su ser... lo disfrutaba. Esos golpes, obviamente, ya no existen. No dejaron huella. Pero el recuerdo de esa crueldad... Eso sí. La misma con la que tú tratabas a la gente. A tu propio hijo. Y créeme que son mucho más duros que los golpes. ¿Quién es capaz de tratar a un hijo de esa manera? Ay, por favor. Con todo respeto, Yerno, me parece que está siendo un poquito demasiado dramático, ¿no? Yo lamento que tú tengas ese trauma infantil. Y lamento sobre todo que con la edad que tienes no lo hayas podido superar todavía. Pero... Pero, por favor. Estás confundiendo peras con manzanas. Esto... Esto no tiene esa gravedad en absoluto. Lo único que te faltó fue invocar los derechos humanos. Por favor. Amor, yo entiendo que ustedes están, qué sé yo... Están sensibles porque... Porque los hijos están en problemas, pero... Esto es ridículo. ¿Por qué no comemos, digo yo? Yo creo que es mejor que dejemos la comida hasta acá, papá. No. Sí, la Trini tiene razón. Es mejor que descansen de tu maltrato. Sí. Vamos. Chao, mi amor. Descanse. Chao. No, por favor. A ver, espérate un poquitito. ¿Nos están echando? Sí, papá. Mejor que se vayan. Vamos, Hernán. Permiso. Chao. 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 Chao.